¡Qué acu, qué acu! United in Iwama, el Venado Azul desde la Sierra Norte de Jalisco, aquí presente en su nueva etapa. ¡Yuhuu! Saludos para mi gente bonita de Colocla y Jalisco. Música Confieso que soñé y que también te amé, que de día y de noche te besaba, que la luna te alcancé y que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma, que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar, que mis ojos parecían un manantial, y que conocí el amor a través de tu piel, que volaban corazones de papel. Música Música Me confieso que lloré cuando me desperté y tu olor tenía todavía entre mis baños. Música 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 Te soñé, te soñé, te soñé.